Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Lorenz. En el día de hoy vamos a reaccionar a una canción que se llama El Sobrino. Yo no la he escuchado, pero me llamó la atención, entonces quería compartirla con ustedes y reaccionar junto con ustedes. Bueno chicos, esa canción es de Macabélico, del Records 2021. Bueno chicos, antes de empezar no olviden dejar su like, suscribirse y en la sesión de comentarios decir a qué otro video canción quieren que reaccione. Sin más preámbulos, empecemos. Gracias a mi viejo yo aprendí Que la humildad Es sinónimo de grandeza Que tan solo pensar que no soy mejor que nadie Ya me hace mejor que muchos Y que la vida es difícil Si la miramos de esa forma La escuela que me dio mi papá Fue mejor que la de cualquier otro salón de clases Que el camino al éxito no es fácil Pero puede lograrse Muro pa' delante El sobrino Me dicen Al otro día me levanto en la mañana Enhorabuena un contacto me llama Pa' trabajar como todos los días Mente fría Así es la vida Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino así me apodaron Aprendí ser disimulado Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino así me apodaron Aprendí ser disimulado Y no bajo bandera Fierme sigo hasta el día que me muera Y es que a mí no se me sube Como ya lo hace cualquiera Cómo olvidarme si mi mente me recuerda Que mi casa se mojaba Más por dentro que por fuera Tiempo trabajando Nada ha sido en vano Poco a poco se alejaron Aquellos que hicieron daño Fui progresando al pasar de los años Sin olvidar que me bañaba Un ladito de los caballos Y yo no soy malandro pero no mal lo que es Un saludo para aquellos que critican sin saber Para aquellos que dijeron que en las buenas y en las malas Pero no se les olvide quién fue el que les puso a hablar Me protejo, me alejo de aquel que me juega Creco y si algo yo tengo de sobra Te diré soy bien derecho Hay que ser bueno con el que muy bien se porta Aquí tienen a un amigo que amistades ya muy puestas El loco yo me lo he ganado No fue regalado Estudié en este pedo hasta que fui graduado Y respeto pa'l viejo que bien me inculcó Le agradezco, ya verá que no se equivocó Mi sobrino se unapodaron Aprendí ser disimulado Y doy gracias por todo Batallamos pa' lograrlo Mucha gente nos estima Y el apoyo bien brindado Saludos pa'l moreno Nunca se agüita pormigo Y para el güero Ya sabe que aquí cuenta con un amigo Soy de los dos laredos De los dos tengo respaldo En la F-250 Por la capia ando zumbando Puedo ser sencillo Pero no sé quién por eso Que al que se pase de verga Lo dejamos tieso No me gusta andar hablando Pero lo voy a decir Ruey nomás por si alguien quiere levantarse contra mí Tengo buenas amistades Que la rifan bien machín Les sugiero que se abran Si no se quieren morir Cambiando de tema Este negocio es puramente el 7 Al chile Ese es mi número de suerte Vale más la palabra Que un puñito de billete Siempre con la frente en alto Como me enseñó mi jefe Jefito no te agüites Al rato vas a salir Si supieras tus consejos Me motivan bien machín Sé que me dejaste a cargo No te vas a arrepentir Tu chaval anda al millón Siempre me acuerdo de ti Madrecita de mi vida Aquí vas en mi corazón Sé que a mí y a mi carnal Nos tienes en oración Pero siempre nos cuidamos Siempre que voy a hacer un rato Sacudita nunca me dejes abajo Madre mía no tengas cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodado Aprendí ser disimulado Madre mía no tengas cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodado Aprendí ser disimulado Aprendí ser disimulado Oye Oye Ya tú sabes que es más El bicho es macabélico El del comando El comando exclusivo Esta vez Para el sobrino Y un saludo de parte de Para el gatillo Para el chaval De las gémeses Para el freak Para el carnal En especial pa'l moreno Que siempre me ha brindado su apoyo Y siempre está cuando se le quiere Pa'l jefito Que ya sabe que aquí lo seguimos esperando Echele ganadio El comando exclusivo Le presenta Para el sobrino Madre mía no tengas cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodado Aprendí ser disimulado Muy muy bueno ese rap La verdad A los mexicanos les queda súper bien El rap Ellos No sé Tienen algo Diferente Me gustó Me gustó mucho el rap Habla mucho sobre Pues Con el tema de la humildad De cómo inició Cómo creció Entonces Me gusta también Me gustó mucho la letra El video estuvo súper bonito Se veía pues Las dos partes Donde el El inicio Teniendo mucho trabajo Un niño muy humilde Hasta que creció Y obviamente fue Obteniendo Dinero Estabilidad Y bueno Es Esa canción Y esa letra Es como un aprendizaje Pues así lo tomo yo Y bueno chicos Espero les haya gustado Ustedes A mí me gustó mucho Y nos vemos en un próximo video Bye